Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo sobre fútbol chino en español. Ya sabéis que los vídeos siempre se suelen ver en JuandaM6, tenéis una parte y luego el vídeo entero en fútbol chino en español, canal en la descripción y el vídeo por si lo queréis ver entero. Hoy, como veis en el título, vamos a ver los 16 equipos de la Superliga China 2020, ¿vale? 2020. Y vamos a ver qué extranjeros tienen en su plantilla, ¿vale? Es importante decir que este vídeo lo estoy grabando a mitad de abril, ¿vale? No sé exactamente cuándo se va a publicar, pero a mitad de abril estos son los extranjeros que va a haber de la Superliga China. Evidentemente, la liga, por todo el tema del COVID-19, todavía no ha empezado. Los clubes, bueno, y aunque haya empezado los clubes, todavía pueden incorporar jugadores que estén libres. Entonces, puede ser que de aquí a que empiece la liga o cuando estéis viendo este vídeo, igual algún equipo ha incorporado a algún jugador extranjero, pero la verdad es que lo dudo bastante. Toda la norma nueva sobre extranjeros y cuántos extranjeros puede haber por equipo y cuántos se pueden alinear, lo tenéis en el vídeo de la semana pasada. Así que no me voy a extender aquí explicándolo porque el vídeo va a ser bastante largo. Os lo dejo también en la descripción por si queréis verlo y si no, bueno, pues vais al canal y lo veis y ya está. Este vídeo lo vamos a dividir en dos partes, en Juanda 6 como siempre. La primera parte, los ocho primeros equipos que voy a traer con sus extranjeros y si queréis ver el vídeo entero con los 16 equipos, lo tenéis, como siempre digo, en la cajita de descripción. Sin más, que yo creo que ya lo sabéis, vamos a empezar con el Beijing One. El Beijing One cuenta con seis extranjeros en su plantilla, aunque lo cierto es que hay dos de ellos que están nacionalizados chinos. Entonces, como que creo que no contaría en ese recuento de extranjeros. Estos jugadores extranjeros son el central Kim Minjae, el brasileño Fernando que juega de pivote, también Renato Augusto, una delicia, la semana que viene vamos a hablar de él. El español Jonathan Vieira, muchos le conoceréis por su paso por las palmas aquí en España. Y luego Cedric Bakambu que tiene la nacionalidad de República del Congo y de Francia. Los otros dos jugadores que yo os digo que están nacionalizados chinos son Alan, delantero brasileño que es bastante conocido en la Superliga China porque pasó por el Evergrande y además hizo bastantes cositas, pues es brasileño evidentemente y está nacionalizado chino, por lo tanto no contaría. Y luego el medio centro Hong Saeter, que es noruego pero también está nacionalizado chino. Y bueno, pues estos son los extranjeros de Beijing One. Continuamos ahora con otro de los equipos grandes de la Superliga China, el Shanghai Ship que tiene por supuesto a los brasileños Oscar y Hulk, ¿vale? Esto yo no lo sabía, Oscar también tiene la nacionalidad italiana. No lo he dicho pero todo esto lo estoy sacando de la página web Transfer Market, ¿vale? Entonces lo tenéis en la descripción también, el link a la web por si queréis investigar vosotros y veis que los vídeos que yo intento traer aquí siempre tienen alguna fuente, ¿vale? Para no inventármelo yo o tal, con información errónea. Creo que la página Transfer Market es una buena fuente de información y por eso como digo todos los datos que veis viendo aquí son sacados de esa página. También está el brasileño Ricardo López en Shanghai Ship y cuentan con el tendero ex del West Ham, Marco Arnautovic que tiene la nacionalidad austria y también la serbia, cosa que yo desconocía, pensaba que solo era austriaco. Y cierra esta lista el jugador de Uzbekistán, Odil Akemedov, ¿vale? Un jugador que es medio centro y que, bueno, no va mal. Pero bueno, estos son los extranjeros de Shanghai Ship. Como digo, a mí me ha sorprendido que Oscar tenga la nacionalidad italiana. Muchos igual lo sabréis pero yo no tenía ni idea y la verdad es que, bueno, pues cositas que uno descubre mientras hace estos vídeos. Vamos ahora con Wansweber el grande, el gran equipo de la Superliga China, el actual campeón, tiene que intentar revalidar título. El equipo chino que tiene más Champions Asiáticas. Vamos con él, tiene seis extranjeros pero vuelve a pasar con el caso de Beijing One. Sobre todo hay varios brasileños que se nacionalizan chinos y por lo tanto no cuentan como extranjeros. El caso es que tiene a Park, ¿vale? Jisoo Park o Park Jisoo, como lo queréis decir. El coreano que es central, que es bastante bueno. Luego también tiene evidentemente a Paulinho, muchos lo conoceréis brasileños. Talisca también brasileño y luego como brasileños nacionalizados chinos tiene al extremo derecho Fernandinho y tiene también al delantero Aloisio que yo la verdad es que lo desconocía. Y otro futbolista que también desconocía es Siucho, ¿vale? Siucho, un futbolista muy muy joven, Roberto Siucho, que es peruano pero tiene la nacionalidad china y por lo tanto pues no contaría como extranjeros solo contarían como extranjeros por lo tanto Park, Paulinho y Talisca. Vamos ahora con Sandor Lunen, un equipo que muchos conoceréis porque en él está el extranjero belga Fellaini, ex del Manchester United. También están Kadar, ¿vale? Que es húngaro y es defensa. El brasileño Moisés, medio centro. El delantero o extremo derecho Roger Guedes. Y por supuesto el delantero italiano Graziano Pelé que es un futbolista que pasó por la Premier, por el Southampton y que seguro muchos os suena. Vamos ahora con el Dalian profesional, anteriormente llamado Dalian Gifan, ¿vale? Un equipo por el que pasó Carrasco y Gaitán, exjugadores del Atlético de Madrid. De hecho Carrasco, según tengo entendido, sigue perteneciendo a Dalian. Lo que pasa es que está cedido al Atlético de Madrid y por eso no lo vamos a incluir en esta lista de extranjeros. A quien sí vamos a incluir es, por supuesto, al central Marcus Danielsson, ¿vale? Un futbolista sueco. Marek Hamsik, ¿quién no sabe quién es Hamsik, vale? Exjugador y capitán del Nápoles, por supuesto. También tiene otro sueco, ¿vale? Que juega extremo derecho y se llama el Larsson. Salomón Rondón, también exfutbolista de equipos de la Premier como el Albion. Y también tienen en sus filas a Emmanuel Boateng, ¿vale? Un futbolista de gana que pasó por el Levante. Entonces, los que seáis fan de la Liga Española, igual también le conocéis. Continuamos con Jansu Suning, un equipo que a muchos os sonará porque Gareth Bale estuvo muy cerquita, muy cerquita de firmar por este club. Finalmente no fue así y, por lo tanto, Suning se ha quedado con los siguientes extranjeros que no están nada mal. Miranda, exfutbolista del Inter de Milán y el Atlético de Madrid, el central brasileño. Guacaso, también, que pasó por el Alavés. Alex Teixeira, un futbolista muy, muy bueno del que también hablaremos la semana que viene. Eder, ¿vale? Otro jugador que pasó por el Inter y bastante conocido. El futbolista que tiene nacionalidad italiana y brasileña. Y cierra esta lista el croata Ivan Santini, ¿vale? Que es un delantero centro de 30 años que también juega, como digo, en Jansu Suning. Y cierra esta lista de 5 extranjeros. Vamos ahora por Sangai Xenua, un equipo por el que ha pasado Freddy Warin, exfutbolista del Inter de Milán. Y creo que fue el último equipo que ganó las... Bueno, vamos, que fue el equipo que ganó la Copa China el año pasado. Cuenta con los siguientes extranjeros. Cuenta con NBA, ¿vale? Un futbolista que, como ya sabéis, es de Camerún, pero también tiene nacionalidad francesa. Pasó por el Sevilla, muchos lo recordaréis. Y también estuvo antes en otro club chino, que es el Guangzal. Estuvo ahí y este año se ha cambiado al Sangai Xenua. Bueno, también cuentan con el mediocentro Alexander Ndoubou, que es un futbolista gabonés. Aunque, según estoy viendo aquí en Transfer Market, también tiene la nacionalidad china. Por lo tanto, no contaría como extranjero. El capitán del equipo, Giovanni Moreno, ¿vale? Es colombiano. Y, por supuesto, tienen a Stefan El Saragüi, el futbolista italiano, ¿vale? Que ha pasado por el Milan, por la Roma, muy, muy conocido. Se rumoreaba que podía volver a Italia. Pero, bueno, de momento sí aquí en Sangai Xenua. Y lo vamos a poder ver en esta Superliga China 2020. Cierra el cupo extranjero del Sangai Xenua, el delantero centro surcoreano Shin Uk Kim o Kim Shin Uk. Ya sabéis que los nombres asiáticos, ¿vale? Por ejemplo, Gu Lei, cambian el nombre y el apellido porque allí se pone primero el apellido antes que el nombre. Entonces, en páginas como Transfer Market te lo dan la vuelta. Es decir, Gu Lei, por ejemplo, para que me entendáis, Gu es el apellido, Lei es el nombre. Lo que pasa es que a todo el mundo le llama Gu Lei. Pero aquí el nombre europeo sería Lei Gu, ¿vale? Entonces, si muchas veces escucháis Huming Son o Son Huming, pues es por este tipo de cosas. Entonces, yo, bueno, os lo leo como lo pone aquí en Transfer Market y ya está. Y si tenéis alguna duda o son algún nombre, pues dejéis en comentarios si no hay problema. Lo debatimos. Vale, vamos con el último equipo que vamos a ver aquí en Juandam 6. Es el Guanzal. Antes contaba con NBA. Pero ahora cuenta con los siguientes futbolistas. Está el central Carrizo, que muchos le conoceréis. Ha jugado en el Sevilla, el central portugués. Bastante bueno, además. También tienen a un futbolista de Costa de Marfil, que también tiene nacionalidad francesa, que se llama Edi Ganoré. Vale, me cuesta ponenciarlo, que es medio centro. Cuenta también con el extremo izquierdo de Costa de Marfil, Kouasi. Por supuesto, el delantero brasileño, que también tiene nacionalidad española, Leo Abetistao. También está en Guán. Y cierra esta lista el delantero brasileño, Rafael Silva. Esos son los cinco extranjeros que tiene Guanzal. Nada mal. Un equipo que el año pasado fue revelación. Y que este año, en la Superliga China 2020, veremos qué es capaz de hacer. Bueno, pues hasta aquí este vídeo en Juandam 6. Si te ha gustado, ya sabes que en la descripción tienes la segunda parte de este vídeo. Los ocho equipos que faltan. Puedes dejar un like, suscribirte a este canal. Y por supuesto, suscribirte al canal de Fútbol Chino en Español para darle mucho apoyo. También dejar algún comentario. Activa la campanita, lo que ya sabéis. Y nada, pues que nosotros nos vemos el domingo con un nuevo vídeo sobre camisetas. Adiós.